Musicalmente Hablando Una mujer que intentó llevar una vida normal, pero simplemente no pudo. Lo que ella amaba, donde se sentía realizada, era cantando, aun cuando nunca estudió esa disciplina. Proviene de una familia que disfruta de una locura muy particular, la música. Dejó su vida y su talento fluir y así es como le llega la oportunidad de cantar algunos números con el maestro Armando Manzanero. Pero hoy comparte todo un espectáculo, mujer con una voz muy particular. Ella es Fabiola Finkman, aquí en Musicalmente Hablando con Jorge Santamaría. Oye, para habernos conocido hace poco, ¿a poco no te describieron muy bien? Bueno, de haber sabido, los contrato para hacer el guión del show. ¿Ya ves? Sí. Fíjate que, tengo que decirlo y ayer te lo dije públicamente. Ayer yo me enamoré, me enamoré del arte de esta mujer. Yo la acabo de conocer recientemente, tengo que confesarlo, la acabo de conocer recientemente, pero tuve la oportunidad de hacer un programa de radio y hubo un click ahí que inmediatamente, no sé, me identifique mucho con esa parte musical que tienes. Fue mutuo, fue mutuo. Fue mutuo, ¿ah? Sí, sí. Y dice, qué bueno, porque me vibras muy bien, como luego dice, pero la parte musical me encantas. ¿Sí? ¿Ya lo escuchaste todo? Ya, me encantas, me encantas. Qué bueno, qué bueno. Me encantas, yo, híjole, envidio mucho a Manzanero que ha compartido contigo tantas veces el escenario y yo por lo menos quiero oírlo uno próximamente, que vas a estar. El viernes, el viernes 23. Ahí vas a estar. Ahí voy a estar. Y bueno, platícanos, yo algo dijimos ahí del guión, no estudiaste el canto, ¿cómo llegas a la música? Yo crecí con la música, pues yo no me imagino ni mi vida ni mi infancia sin música, siempre había, éramos nueve hermanos. ¡Órale! Cada quien con su onda, o sea, los grandes oían a los Beatles y los chiquitos oíamos, bueno, yo soy la generación de Parchista, Inbiriche y todo esto. Enrique Llana. Enrique Llana. ¿Burbujas? No, burbuja ya fue de mi hermana la que siguió. Ah, ok. No es para tanto. Pero escuchamos música todo el tiempo. Ok. Y cuando nos juntábamos en familia, se hacían unas tertulias padrísimas porque uno toca el piano, los dos tocan, los hombres tocan la guitarra, todos cantan, los que no cantan bailan y cotorrean y yo no me imaginaba vivir de otra manera. Bueno. Ayer te comentaba que yo trabajé en gobernación. Sí, 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 sí. Y no, muy buen hueso y lo que tú quieras y con Nichito Pérez Cácome, que le mando un abrazo y lo quiero muchísimo, el papá, el papá. Pero no, lo mío es esto, la locura. La locura. La locura. Sí, la música, a final de cuentas, es un arte, la música es algo que no es para todos, ¿estás de acuerdo? No, estoy. En el sentido de la práctica, porque te puede encantar, te puede gustar mucho, pero es una carrera también muy sacrificada. De resistencia. De resistencia, ¿no? De resistencia, totalmente. ¿Cómo llegas a la vida de Manzanero? O mejor dicho, ¿cómo Manzanero llega a tu vida? Fue por Laura Blum, que es su asistente, yo trabajo en el piso 51 de la Torre Mayor. Y llegó a escucharme, y cuando terminé de cantar me invitó al programa del maestro, que se llama Manzanero Presenta, de Imer, y cuando terminé, bueno, yo no conocía al maestro, obvio, lo conocí al aire, ni siquiera cinco minutos antes, al aire, me entrevistó, cantamos algunas canciones juntos, otras me acompañó sola, y cuando terminó el programa me dijo que quería que lo acompañara a la gira de Sudamérica, que era ya, dos semanas después, Centro y Sudamérica. Me pasó lo mismo que a mí, lo dejaste impactado. Gracias. Seguramente. Eso hace cuatro años, ya tenemos cuatro años trabajando, lo que pasa es que no habíamos hecho nada así de temporada en el DF, habíamos hecho ya dos Lunarios, pero no con un show como este, que ya es un show montado, que se llama Por Fin Llegó, y por fin llegó Fabiola Filma. Fabiola Filma. Me remota mucho al hecho de cómo diferencias esa parte de andarlo acompañando en una gira y de repente llegar a tierra que aunque ya te hayas presentado, ya traes el background de todo lo que has hecho con él, pero nunca con una promoción tan fuerte en medios, en radio, en televisión y todo, de que estás ahí en este espectáculo. Se hizo hace un año algo similar, pero por el disco, por la presentación del disco. De este disco. De este disco, que es Armando Manzanero presenta a Fabiola Finkman. Se hizo el 16 de mayo, hace un año exactamente. Ok. Ya camina solo, pero ahora con el show ya así solito, sabes que yo trato de no pensar en esas cosas, luego me preguntan, ¿y qué sientes? ¿y qué esperas? No, trato de no esperar nada, fluir, y lo que me tienen de parado ahí arriba va a llegar, nada más. Y este disco que tiene, la verdad, yo lo voy a recomendar en mi página, y lo digo abiertamente como uno de los que no te debe faltar, porque me llama mucho la atención, Manzanero es, de acuerdo a lo que yo he estudiado de su música, no lo conozco, pero es muy detallista en cuanto a la música que escoge para cantar que no sea de él. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. Porque no agarra cualquier canción, la canción tiene que tener ciertas características para que la incluya en material que él canta, o que él produce, o que él dirige. Esto me pude dar cuenta en su carrera, tanto lo que ha producido para él, como lo que ha producido para otros. Y este tiene la particularidad de que está hecho con tu voz, pero no está nada más con canciones de él, está con canciones de otros, que incluso me atrevería a decir que tal vez Manzanero, siempre que escoge una canción es, ha de decir, chin, me la ganaron, ¿no? Sí, él dice que hay varias que le ganaron. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, aquí hay 11 canciones. Yo siempre hago preguntas específicas, pero en estas no me va a gustar, y a mí no me gustaría que me pusieran a parir chayotes, a parir cuates, en cuanto a escoger favoritas. Pero porque está, miren, punto de partida que es de él, está, ¿cuál es la inédita de aquí de...? ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? Bueno, Amar y Vivir, que es del señor Consuelo Velázquez, Algo Contigo, de Chico Navarro, que es un rolononón y que han hecho versiones en muchos formatos, Franqueza, Se Me Olvidó Otra Vez, de Juan Gabriel, Seguiré Mi Viaje, de Álvaro Carrillo, No Te Importe Saber, que es una canción no tan conocida como debería de ser, pero los que la conocen saben que es una canción hermosa. Hermosa y pasional. O lo que la conocemos, ¿no? Sí. Pasional. Ese es el adjetivo que hay que darle. ¿Cómo le haces? Que es justamente la canción inédita que contiene este disco, Cenizas, que es una canción conocidísima, voy a apagar la luz del señor Armando Manzanero, y me llama la atención el andariego, me llama mucho la atención, como que de repente voy a seguir el camino y de repente me puse el andariego y digo yo, ah, caray. Te cambiaron, porque aparte está hecha con trío, está hecha con trío, bueno, trío de cuatro, cuatro en dos, el grupo cuatro en dos me acompañaron en esta canción, y las demás no son con trío, entonces sí hay un cambio, aparte en el ritmo, los arreglos y los instrumentos son completamente distintos. Sí, el concepto al final, pero eso es bueno porque el maestro te hace y hace a uno volcar a que te vea uno de una forma completamente distinta. Yo no he estado en un concierto, en un espectáculo tuyo, tengo que estarlo, tengo que ir a ver, te prometo que voy a hacerlo. Claro que sí, porque me llama mucho la atención, sobre todo después de escucharte y más después de conocerte. Eso te lo dije y te lo seguiré diciendo, porque aparte me encanta, me encanta, me encanta la pasión y el cariño con lo que lo haces, porque creo que es la empírica más deliciosa que he conocido. Ay, qué bonito se oye. No, 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 ¿sabes qué? Te voy a dar mi página y mi, y lo tengo para que me levantes todas las mañanas y ponerme un comentario de esos para que me levantes del ánimo. Bueno, me quedan, me quedan, me quedan muchos comentarios, todavía vamos a hacer una pausa. Claro. Les recuerdo que Fabiola Finkman está con nosotros y esto es Musicalmente Hablando, regresamos. Y yo te digo la empírica más deliciosa porque me llama mucho la atención, después de que te das cuenta que no estudias canto, que lo tuyo es la música, la cantada, qué es lo que quieres hacer, qué es lo que te mueve, decíamos hace unos días que platicábamos ayer, que platicábamos, sí, ayer que platicábamos. Fíjate, se me hace hace tiempo que te conozco. Sí, somos almas viejas y nos reencontramos. Sí, ¿verdad? Sí. Ay, qué verdón de. Ojalá haya sido. Almas de almas. Sí. Oye, te decía, ¿cómo logras establecer una técnica para curar tu voz, para modularla, para sacar el diafragma? A todas esas cosas que, bueno, que ya sabes que nos dicen y vemos las cosas y dicen, no, y muévela aquí y hazla acá y abre los brazos. ¿Cómo le haces? Te digo la verdad, no tengo idea. Sí, es idea. ¿Cómo? No tengo idea. Hace poco le pregunté al maestro, maestro, ¿usted cree que yo debería meterme a tomar clases para que me dure más tiempo la voz? Ajá. Dijo, no. No, 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 usted es como está. Luego la mamá la vayan a echar a perder. No, no, no. Nada más tapése cuando salga porque eso sí, no me cuido nada, ¿no? Salgo así, termino de cantar y salgo así o estoy con un vaso con hielo siempre que estoy cantando. Ajá. No, no es que no tomo hielo, no, nada. Ni siquiera eso. No, soy una bendecida del Señor, te lo juro. Por Dios que me tocaron así y ni lo aprendí ni sé cómo le hago. Muchas veces me han dicho, oye, ¿me das clases de canto? Yo podría andar estafando gente, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Que hay gente que hace eso, porque trabaja en un bar cantando, da clases de canto y eso es fraude, porque aparte le puedes dar en la torre a la persona y más que no tengo ni idea de cómo. Claro, claro. Coloca, no sé, me voy a fijar ahora que cante, a ver cómo le hago. Y ya me lo digo. Sí, y ya también yo te escucharé y podré también conocerte un poco más. Y dime algo, ¿te has aventado a escribir? Sí, sí, pero tengo una anécdota ahí con alguien, un productor por ahí que me dijo no, no sabes hacerlo y me traumó. Yo estaba muy chiquilla. Y a esa edad que te dicen gorda y te sientes gorda y flaca y te sientes flaca y fea y te sientes fea, me dijo que no sabía componer y nunca volvía a escribir. Tengo ahí guardadas algunas cosas que algún día voy a retomar, ¿eh? Ya estoy trabajando en superar esos traumas. Siento tan sensible y haber viajado tanto, conectarte con una persona como el maestro que es una persona que inspira a final de cuentas porque es un genio. Hace poco vino una persona que incluso platicó una anécdota, una cantante francesa, se llama Raquel, y escogió cantar boleros. Escoge cantar boleros y cuando empieza a cantar las canciones, alguien le dice, ah, es de Manzanero. Sí, pues Manzanero, pero no sabía que vivía y cuando me dijeron que vivía, dije, yo quiero conocerlo. Vino a México a conocerlo y bueno, así como que, wow, no le trajo su material para que lo viera. Entonces, para mí es una, yo creo que es el compositor y el músico más importante de los últimos tiempos mexicanos en el mundo. Absolutamente. No solamente en México, en el mundo. Sí, de habla hispana. Sí, de habla hispana en el mundo. Lo comentábamos. Y creo que se tiene de pegar algo andando con él, ¿no? O sea, en el sentido de su técnica, su técnica para actuar con la gente, su técnica para el piano, para transmitir. El maestro no es la mejor voz que hay en este mundo. No la necesita. Pero no la necesita porque justamente lo que dice, desdobla a las mujeres. Sí, y en el show se le olvidan las canciones de repente y las inventa y la gente le aplaude. O sea, no importa si se equivoca, si no entra a tiempo, si dice otra cosa, es el maestro Manzanero. Sí, claro. O sea, ya es una leyenda viviente. Eso. ¿No? Y ya le aplaude es lo que haga. Aparte es súper chistoso lo que te comentaba ayer. Y una viscómica, si no lo conoce en persona, es el tipo más chistoso, te puede tener doblada de la risa 24 horas. Sí. Bueno, ni Polo Polo tiene tantos chistes. ¿A poco? Chiste tras chiste tras chiste y bueno, o sea. Y este espectáculo, platícanos brevemente, ¿qué consiste? Este fue idea del maestro, se llama Por Fin Llegó y habla de que yo llego tarde. Ok. ¿No? Él quiso poner un poco de comicidad y yo llego tarde al show. Ya no les voy a contar mucho. Y yo trato de sacarle la sopa sobre su vida, que tiene tela de dónde cortar bastante. Sí, sí. Y sus romances y él no me quiere decir y él quiere sacar sopa sobre la mía y es un... Y también hay mucho que decir, ¿no? No, no me digas. Te voy a decir igual en el show, sí, pero no me lo pueden comprobar. Está muy bueno. Está muy bueno. Sí. Y cantas, por supuesto. Claro. Va cantando. Cantamos solos y juntos. Si te dieras a coger tres canciones de todas las canciones que has escuchado en tu vida. Solamente tres me vas a decir porque te vas a ir a una isla y te tienes que llevar tres. No te puedes llevar más. Hay discos, ¿no? No canciones. Tres canciones. Tres canciones. Y ahorita te doy discos, pero consideras características. Pero si te dieras a coger tres canciones, ¿cuáles te llevabas? Híjole. ¿No puedo llevar toda la colección de los vidos? No. Por favor. Tres canciones. ¿Los Beatles es tu máximo? Sí. ¿Sí? Sí. A mí me daban miedo los Beatles. ¿Miedo? Me daban miedo. ¿Por qué? Ahorita te cuento mi anécdota. Me daban miedo. Para mí los Beatles son la parte que no he superado. Así como tú no has superado eso, yo no he superado el tema de los Beatles. Reconozco que hay un día después de los Beatles, de antes de los Beatles. Sí, claro. Reconozco. Sería yo un estúpido si no lo hiciera. Pero yo tengo sentimientos encontrados con ellos. Ahorita te platico fuera de aire. ¿Pero cuáles te llevas? ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto tengo? Gracias. Ajá. Es un minuto. Mira, seguramente es una de Agustín Lara. Ajá. ¿Cuál? Uy, no me hagas de eso. Veracruz, porque soy jarocha. ¿Eres de Veracruz? Bueno, de mi familia es de San Andrés Tuxla, Veracruz. Mira, yo soy del norte de Veracruz. Yo soy de Poza Rica. Mira, jarocha. Sí, jarocha. Algo de manzanero. Muy probablemente esperaré. Sí, claro. Y McCartney. La que sea. La que sea y McCartney. Es que me la pusiste muy difícil. ¿Tres canciones? Es como que dijo, ¿quieres? Y tienes cinco o diez. Fíjate, te la voy a poner todavía más difícil. ¿Este es tu primer disco? Sí, a este nivel. Sí. Ah, habías hecho a algunos otros de forma independiente. Hice uno en Italia hace muchos años. Ahí se quedó, porque yo vivía allá. Y ahí se quedó. Y otro antes que este, que no lo saqué porque se dio la oportunidad de este. Y dije, pues no, mejor luego lo saqué. ¿Y de qué era? El de acá, de Covers. Cada momento te conozco y me asombro, me asombro si me vas asombrando. Cada momento. Qué lástima que este programa dure tan poquito. Es Musicalmente Hablando. Me lo puedo regresar, hombre. Sí, ¿verdad? Sí. Es Musicalmente Hablando. Estamos con Fabiola Fingman. Regresamos. Musicalmente Hablando. Y regresamos a Musicalmente Hablando. Y ahora sí. Sí. Te vas a llevar cinco voces. No estoy hablando de canciones. Ok. No estoy hablando de discos. Cinco artistas. Te vas a dar cinco voces. ¿Voces? Sí, voces. O artistas. O sea, el artista. La voz. Que sea la voz lo que a ti te conquistó. A lo mejor me dices, no, hombre, me conquistó la voz de la voz. No, me lo quiero llevar. Ah, también. La voz. ¿Por qué no? La voz. ¿Por qué tienes que ser el rato? La voz. ¿Ya ves? La voz, ¿no? Llévatela. Pero a ver. Cinco voces. Michael Buple. ¿Por qué? Ay, es como... ¿Te encanta? Sí, me gusta mucho su... Su... Tecitura. Me gusta mucho que es cachonda. Es bonita. Se... Se... Se conjuntan lo bonito con lo... Con lo... Con la técnica, ¿no? Ajá. O sea, para ser canta fácil. Ahorita te doy mi concepto de Michael Buple. Ajá. Ah, caray. ¿Cinco me dijiste? Cinco. Ya está Michael Buple. McCartney, McCartney. ¿Y la voz de McCartney? Quiero. Lo amo. Eh... A ver, de mujeres... Está muy difícil esta pregunta. De mujeres, ¿a quién me llevarías como vos? Ah, María Carlas. María Carlas. Edith Piaf también me gusta mucho. ¿Ya llevas cuatro? Ay, me queda uno. Eh... Sinatra. 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 Pues ya llevas dos doces iguales. No, se parecen, pero no, nunca. En el sentido de conceptuales, ya llevas dos iguales. Bueno, pues te la cambio por Alejandro Fernández. ¿No le quieres variar? Te la cambio por Alejandro Fernández. No me decepciones. No, no me gusta. No, sí, sí me gusta. No, no, no. Sí me gusta, pero... Claudio Baglioni. Ah, bueno. Claudio Baglioni y Ricardo Cochante, sí. Sí, sí. ¿Ya ves? Sí, claro. Es que te faltaba la voz esposa. Sí, sí. Te faltaba la voz acá, ¿no? Baglioni y Cochante, porque ya Lucho Dallas se me adelantó, si no también me lo llevaba. Sí. Sí. Fíjate, yo la parte de Michael Bublé la admiro. Tiene todo el carisma, el carisma que cualquier cantante quisiera para estar enfrente de un escenario. Todo el carisma. La voz no la tiene toda, pero con la que tiene hace maravillas. Exactamente. Estoy de acuerdo. Sí. A yo en voces, a mí me dices, yo en vez de haber puesto a Michael, yo hubiera puesto yo, a Joshua Robbins. Yo. Tú, sí. Sí, sí, sí. En el tema de alcances de ese tipo de música, pues me voy con Joshua Robbins, ¿no? Bueno, si quieres te lo puedo catafixiar a Michael Bublé por Williams, por Robbie Williams. Robbie Williams. Absundo el talento, claro. Y aparte al rockero también. ¿Sabes qué me encanta? Y estoy viendo de lo que es tu concepto musical y lo reflejas aquí, es cuando no estás estancado en un género. No estás estancada. No. Te gustan todos. Todos, sí. Porque abarcaste prácticamente... Menos el reggaetón todo. Ajá. Abarcaste desde voces como Dick Piaf, como María Calas de Ópera, abarcaste todos los géneros. Y mencionaste incluso una voz que también es muy respetable y que tiene, bueno, la de Alejandro Fernández. Que bueno, yo lo... ¿Por qué no te gusta? No, yo lo prefiero como cantante ranchero. Yo. Sí, a mí también me gusta mucho como ranchero. Yo como ranchero. Me parece muy bueno haciendo las dos. Yo como ranchero lo respeto. Como la otra parte... Bueno, me has dicho, como ranchero lo admiro y como popero lo respeto. Hasta ahí. ¿Sí me explicó? Sí. Yo no como... Me pasa lo mismo con Luis Miguel a mí, ¿eh? Sí. Yo a Luis Miguel lo admiro como pop y como ranchero... Pues no. Lo respeto. Sí, sí. No, no me encanta como ranchero. A lo mejor somos de México. Pero bueno, ahora, va la otra. Tu disco tiene 11 canciones. Ajá. Son tus hijos. Los sientes como tus hijos, ¿no? Los quieres a todos por igual. Sí. Sí. Te tengo que hacer esta... Bien, bien, bien. Te tengo que hacer esta pregunta. Sí. Te tengo que hacer esta pregunta porque la voy a disfrutar. Y la voy a disfrutar porque es cuando... Cuando duele tener que hacerlo. Te voy a dar... 20 monedas. No, 20 no, porque me las vas a repartir igual. No. Te voy a dar 18 monedas. De oro. Ok. Repártelas entre esas 11 canciones. Sí. ¿Qué caso eres? Sí. Mira, punto de partida. ¿Cuántas? Hijo, cuatro. Cuatro. Es ese... Creo que es de mis favoritas. Ok. Además porque es mi punto de partida. Ajá. Este disco es mi punto de partida. Y si escuchaste la letra, también. Sí, claro. Punto de partida. La entiendo. Me quedan qué? Van cuatro. Catorce. Me quedan catorce. Te quedan diez canciones. Esta para acá. Sí. A recordarme de las canciones. Sí. Híjole. ¿Cómo le haces? Que es un rolón. ¿Y por qué es inédita? ¿Y por qué el maestro? Te la dio. Claro, claro. ¿No hay un antes? No, no, no. ¿Cuántas le haces a cómo le haces? ¿Cómo le haces? Le doy otras cuatro. Ok. Ahí vas dieciocho. Ahí vas ocho. Te quedan diez. Y te quedan nueve canciones. Ay, caray. Ya dejé uno ahí afuera. Uno para cada uno para que no se peleen. Es que son mis dos favoritas. Pero me quedo. Entonces le debo uno a alguien. Le voy a quitar a punto de partida a una. Ajá. Y se la dejo al andar. Ok. Es que todas. ¿Sabes que esta es un once? Pero eran cincuenta. Entonces, ¿cómo me haces repartir? Escogimos cincuenta. Eso es un hidráulico. Yo así en su casa. Cincuenta mejores. Imagínate cuántas había. Claro. Las cincuenta mejores que nos parecían. Y de ahí le fuimos bajando. Bajando me dijo, yo creo que vamos a hacerlo de quince. Le dije, maestro, ¿puedo escoger el número? Porque el once para mí es de suerte. Un número cabalístico ahí que traigo. Que tiene que ser once. Bueno, pues once. Y se quedaron estas once. Pero no sabíamos cuáles. O sea, pudieron haber sido quince. Sí. ¿Cuáles cuatro se quedaron afuera? A ver, que me acuerdo era... Uy, es que eran un montón. Había una que cantaba... Pedro Infante. Bueno. Creo que era... ¿Quién será la que me quedé a mí? ¿Cuál otra había? No, es que se grabó hace año y medio, dos años. Ya no me acuerdo. Esa la canta Michael Bublé. Tengo toda la chuleta firmada por el maestro, la marqué con todas las selecciones. La selección. Sí. Pero no me acuerdo de las demás. Había Consuelito Velázquez también otras. Ajá. Álvaro Carrillo, porque es fan de Álvaro Carrillo. Yo también soy fan de Álvaro Carrillo. Sí, claro. ¿Quién? Bueno, hay gente que prefiere el reggaetón, pero bueno, oye... Segunda pedrada para el reggaetón. Pues mira, el reggaetón... Mira, yo te voy a decir cuál es mi concepto de música y espérenme tantito, por favor. Te voy a decir una cosa. La música es un abanico de posibilidades. Yo siempre lo he puesto así. Y te puede gustar por la música, por la voz, por la letra, por la circunstancia. Porque a veces estás viviendo un momento muy específico y escuchas una canción de fondo... Y esa es para mí. Y entonces no tiene nada que ver la canción con lo que estás viviendo, pero la canción te quedó. ¿Estás de acuerdo? Yo siempre he dicho que es un abanico de posibilidades. Y siempre he dicho que aquel que se diste de decir que le gusta la música, si niegas algún género, estás negando la música. Entonces, el hecho de que exista esa música, hay gente que le gusta, puedo no compartirla. Exacto. Un disco no me compro. De reggaetón. Exacto. Pues si la ponen en el antro, pues ya la bailas. Vas y la bailas. ¿Estás de acuerdo? Y entonces te mueves iguales y todo lo que... Sí, pero ¿tú crees que voy a cortar con esta mujer? Dame un minuto más, hombre, no seas así. La que luego me regaña, al rato me dame... No puedes decir eso. Sí, me vale ya. ¿No? Tú revélate. Me revélate. Me va a pasar como a la Duval. Te van a botar. De ahí, te voy. ¡Córtale! Córtale. Oye, ya para terminar. Dime una cosa. Si no... La música... ¿Hay algún momento en el que no la desees? Es decir... Cuando tengo migraña. ¿Sí? ¿No la soportas? No, no puedo ni oír un ruido de una mosca, ni ver una luz. Es el único momento. Hay una canción que dice... Robaré a Chabuca Granda sus... ¿No? ¿La conoces? Sí, sí, sí. ¿Con qué te quedas tú en la música? Con... Con... Tantos, Puerto Rico. Exactamente. Qué bonita canción. Sí. Me la recordaste. La voy a grabar. Te queda perfecto. Aparte, la letra es bellísima. Muy bonita. Bellísima. Esa y Gracias a la Vida. Son de las dos que... Que quiero grabar. A lo mejor no para un disco, sino para mí. Claro. Pero son de las que me llegan. Oye, ¿me las comparten? Por supuesto. Órale. Por supuesto. Va. Pero de la música me llevo los momentos. Qué bonita respuesta. Los momentos que me hacen pasar. ¿Cuál fue el momento más esplendoroso que te ha hecho vivir la música? Mi boda. ¿Tu boda? Sí, planeé mucho la música que iba a poner en mi boda. Dura. Cuando trabajaba con el señor Dionisio, ¿no? Ah, sí. Pero es que ahí planeé mi boda. Sí, trabajaba tanto que planeaba su boda. Oye, pues ahí me tenían sin hacer nada. No había días que sí trabajaba muy duro. Ajá. Pero cuando no, bueno, yo estaba meses de casarme, pues planeaba mi boda. ¿Con qué hubo de música en tu boda? Hubo tres grupos. Hubo jarocho. Hubo mariachi. Y hubo el típico de... Primero empezar con el violinito y luego ya lo que conocemos. Sí. De todo. Podrías seguir platicando contigo muchísimo. Vas a regresar, ¿no? ¿Me lo prometes? Cuando me digan. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo sí. Son de esas entrevistas que yo disfruto mucho. Disfruto mucho porque estoy platicando con alguien que simple y sencillamente entiende lo que es la música. Sabe reconocer. Y esa parte yo te la agradezco mucho. Sabes reconocer justamente los colores que la música te da de posibilidades. De las posibilidades que te da la música para que la puedas disfrutar. Y eso no sabes cómo lo agradezco. No. No, hombre. Gracias a ti por la invitación y por esta retroalimentación y por tantas porras que me echas. Que ahorita puedo salir por aquí flotando. Flotando, sí, pero... Y no tengo que bajar por el elevador. Para mí, para mí, yo sí, a mí si me pidieran que te describiera, yo te describiría justamente cómo lo hice al principio. Sí. Ah, mira. Me gustó. Eres la empírica más deliciosa que yo conozco. Eso me lo tienes que escribir para enseñárselo a mis nietos. Cuando al maestro también le digo, cuando me dice algo así muy lindo, que no va a repetir en cámara, porque soy un payaso de mi padre, o me lo puede escribir para enseñárselo a mis nietos. Porque si no, no me va a creer. Bueno, te agradezco mucho por esto. No, gracias a ti. Gracias. Gracias a todos los muchachos. Gracias. Señoras y señores, es musicalmente hablando, no saben cómo les agradezco. Yo disfruté mucho esta plática. Espero que en su caso ustedes también la hayan disfrutado. Sobre todo también la música de Fabiola Finkman, que los invitamos a que busquen este disco que verdaderamente es maravilloso. En iTunes. ¿En iTunes está? En el de los búhos. Y en las tiendas de música, también lo pueden conseguir. En las tiendas estas del búho, como dice Fabiola, los invito a que lo consigan. Yo me despido, no sin antes decir justamente lo que siempre digo. ¿Te acuerdas? A ver, venga. Si conocen a alguien que no le gusta la música, tengan cuidado. ¿Por qué? Tienen algo que esconder. Porque algo esconde. Eso. Justamente. Gracias Fabiola. Bueno, se había oído un día. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Musicalmente Hablando Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil